Guayaquileña No me miren de ese mundo porque me voy a morir La lluvia va a ir florizando, cortinas de agua sin fin Y las calles en los mar, piste blanco con los ríos Los niños quieren cantar a lo imán y en las zafadillas Y en las esquinas los patios, flantera y su peorilla Se está cebando el invierno con el pobre Guayaquil La niña guayaquileña, suavidad debe vivir Un cabido que se consume Se está rompiendo el esplendor con el fuego Morenita, sin ardeciarme a mí Sin que me digan tus labios, palabras de cañil Sin recostar de mi pecho y dormirte de perfil Cuando las calles se queden, digas tú como el hollín Tu ancharás de todo unido, tristeza toda por fin Me hablaré de la noche y me llegaré a salir Para contarte al oído, esto que deseas oír Me quiero casar contigo, pedazo de serrafil ¡Bravo! 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 Muchísimas gracias